hola hola chicas y chicos bienvenidos a mi canal cocinando con tu vida en oklahoma estos hijos míos no me dejan hablar si escuchan el ruidazo que tienen allá es que son bien rockeros no se crean bueno miren pues aquí vamos a empezar a decorar este pastel este pastel es del número 8 y lo voy a hacer voy a tratar de hacerlo en forma de un cupcake a ver si me alcanzan a escuchar porque si no lo hago así no lo voy a hacer y ahora lo vamos a alisar voy a alisar con esta espátula para que quede más parejito muchas gracias por acompañarme por ver mis vídeos se los agradezco mucho gracias a las personas que me siguen por aquí que son fieles gracias dios me las bendiga vamos a ver como nos queda este cupcake ok ok ahora vamos a estar utilizando esta espátula pero yo le voy a estar dando para arriba para que vaya quedando en forma de cupcake ya saben que si no me quede bien ustedes a mi ustedes lo pueden mejorar ok esta nomás es la idea de como los hago yo porque no tengo no tengo yo el molde entonces yo así los hago miren así va quedando miren así va quedando miren aquí ya vamos a alisar todo esa es la idea alrededor así, ahora le voy a poner la aguilla 1M para hacer los rocetones y los vamos a estar haciendo en color rosa ahora si ya tenemos el color de rosa le vamos a a estar tratando de hacer un bordecito y lo vamos a estar haciendo con los rocetones rosas espero que les sirva la idea si lleva bastante crema la verdad pero pues si va a quedar bien ya los he hecho antes y esto lo hago así porque es para una sesión de fotos y no sé si se han fijado que los niños luego lo agarran entonces le ponen la mano así y el chiste de aquí es de que cuando él le dé así pues se le suba la mano y se le embarre de crema ok miren así va quedando pues así y ya nada más le vamos a poner la orilla acá abajo y el nombre de la niña y vamos a hacer otro igual porque son dos el otro va a ser al revés acá rosa y acá blanco le vamos a poner con la misma aguilla número 1M le vamos a ir poniendo toda la orilla alrededor aquí me quedo más rosa verdad no yo creo que es la luz porque yo lo veo bien acá y lo miro en la pantalla y no y no me voy ahora vamos a empezar el color de rosa de abajo y blanco de arriba y vamos a estar haciendo lo mismo miren este aquí se me olvidó cerrarle bien sellarle que no se salga la fruta este es pan de sabor vainilla relleno de durazno este es de durazno y vamos a estar haciendo lo mismo ahorita al final de este video les voy a poner la foto de los dos pasteles como quedaron al final y no se les olvide compartir mis videos regalarme su like comentarme me gusta mucho contestarles porque sé que están ahí mirándome muchas gracias se les agradece su valioso tiempo ok que Dios se los multiplique con muchas bendiciones porque el tiempo es oro lo único que no puedes pagar es el tiempo ok vamos a alisarlo bien en las paredes y mañana voy a estar haciendo un pastel de fondant espero ponerme en un endigo muchas gracias por todo bueno ahora le voy a coser el alisador bueno yo así le digo verdad ahora es mi espadrila ya está y después de alisarlo bueno vamos a hacerla con la espátula miren esta crema ya se me quiso hacer como porosa y cuando se quiere hacer porosa lo único que hago es mojar la espátula y volver a alisar con agua tibia y queda muy muy lícito ok vamos a mojarla porque se ve un poquito porosita miren ya les voy a enseñar como le hago esto lo aprendí de otros videos solo le rocian un poquito así y ya le pasan la espátula y queda bien lisita ok y vamos a hacer lo mismo voy a ir dándole para arriba recuerden que no soy ninguna profesional solo hago mi mejor esfuerzo y si tú sabes otra técnica pues me lo puedes compartir dejarme por aquí un mensaje o me puedes encontrar por instagram con el mismo nombre me llamo igual o por mi facebook que ahí sería solo Judith Judith Oviedo Z y puedes dejar un mensaje y puedes dejar un mensaje un video de como lo haces tú y lo podemos hacer aquí en un en vivo o video editado muchas gracias acuérdense que todas aprendemos de todas y eso es lo bonito apoyarnos entre mujeres ok todos pueden bueno ahí está a veces me sale la cárcel con el rocetones blancos 1M chicas acuérdense acuérdense para todas las que van empezando en el arte de la pastelería la 1M es muy importante muy necesaria porque te saca de muchos apuros me acuerdo mi primer pastel chicas este no me quedó parejito bueno pues igual y no me queda la verdad pero me acuerdo que ese pastel llevaba flan en medio y no me quedó parejito y yo estaba en un grupo de reposteras y yo no llevaba como emparejarlo y luego me metí al grupo de reposteritas era el grupo de reposteras de Madeline's cake y ahí fue donde me dijeron que hiciera rocetones rocetones para emparejar y que iba a disimular y la verdad es que pues si me ayudó bastante si se disimuló y por eso les digo que hacer rocetones siempre es bien importante saber hacerlos porque es lo que siempre te saca de apuros a mi si me saco de apuros entonces aquí solo es cuestión de hacer dos rocetones le vas dando forma alrededor para que vaya agarrando la forma de un cupcake como les digo si ustedes tienen un algo más más efectivo que se vea bonito por favor mándenmelo por mi messenger y aquí lo vamos a a tratar de hacer ok yo todos los días aprendo y todos los días sigo viendo videos porque esta es mi escuela ok chicas y chicos pues así quedaron los pasteles que les estaba diciendo que iba a hacer y aquí está el rosa son dos y ya de pasada pues hice este otro y este otro los tres los cuatro pasteles son del número ocho ahí están gracias y nos vemos hasta el próximo video bye bye hola chicas pues es viernes y mi batidora lo sabe miren así quedaron los pastelitos ya el día de hoy gracias y ahora voy a estar utilizando esta espátula para que me le haga allí un diseñito para que no vaya tan simple ok para que se vea bonito este miren aquí se asoma el pan hay que taparle eso hay que rellenárselo y volverle a pasar la espátula ok como se vea dijo una del tiktok no hay que ser coachalot jaja bueno pues entonces no hay que ser ya se lo pusimos ahí le remarcamos sus rayitas y no se volvió a tomar pues vuelvanle a tapar ok ahí está ya ahora ahora si ya nada más le recogemos todo lo de arriba con la espátula y queda listo next vamos por el ocho doce ocho y seis ok este nada más le puse cuatro soportes cuatro palitos ahí en medio porque el piso seis pues obviamente que está bien levianito y aparte pues no pesa porque no tiene leche ni nada es pan regular de vainilla así bien rapidito tengo mucho mucho trabajo así que no me voy a esmerar en detalles eso bueno pues aquí vamos ok otra vez vamos con la espátula estas espátulas son muy buenas te te sacan de muchos apuros ahí está alisamos arriba como les digo ven rapidito ahora si sigue el seis mentira porque yo no tengo tiempo de estarles grabando no se creen yo estoy ando muy a la carrera y aquí los voy a se me olvidó de mostrar como forré este y pues ahorita voy a forrar el otro de arriba este fue el el fondant que hice en el en vivo y vamos a ponerlo aquí arriba a ver si a ver si alcanzan a mirar se me dice que no que no ahora voy a dejar más esta cosa hombre un rollo grabar y hacer no que me graben bueno un rollo un rollo ya se lo trajiste hijo el quiere buscar la dirección para ver que trabajos hacen es porque Rohan no sabe cómo decir cosas en español y su mamá dice, ¿qué se llama Freddy en español? ¿Puedo poner un negocio en eso? ¿Está bien? Muy bien, la felicito a la señora Así debe de ser Todas podemos Bueno, aquí yo me pongo poquita maicena me la voy a dar aquí porque lo siento un poquito como húmedo Yo no soy experta en hacer pasteles de fondant No try Ya son las 10 o las 11 Ok, ahora después de todo esto lo vamos a montar arriba del otro pastel Pero primero le vamos a poner los soportes Si se les hacen unas burbujitas así con una agujita y listo Ponemos los soportes aquí para que aguante el pan de arriba Yo aquí nada más le voy a rayar así Y le voy a cortar los cuatro Esto se los debería de haber hecho antes, amigas Debería haber hecho antes pero de verdad que hoy sí ando muy bien Un poco parece Y me quedó un poquito chueco Nada más le voy a emparejar un poquito aquí con la tijera Hoy sí ando bien enharinada A veces toca trabajar más duro Es maicena, no es harina Ando trabajando al 100 Porque Me faltan muchos pastelitos Ahí está Estos nada más son para que aguante el de arriba Si quieren ponerle más pues le pueden poner otros cuatro Ok Voy a ayudar con esta Espátula para levantarla Ok Ahí está Ya nada más Este, déjenme limpiar mi mano Porque chicas, pues yo nada más con su mano ahí le van acomodando la orillita Obviamente va a llevar un bordecito aquí Este Y ahora le vamos a hacer lo de la parte de abajo Es un Como un listón rosa Se lo vamos a extender Esta es el rosa que hicimos y que guardé aquí En la bolsita Los bolsitos rehusables Ay, le pegué Este, lo vamos a meter al refrigerador Al microondas Por unos 20 segunditos Para que se pueda poner manejable Para extender, ok Y mi hija me está ayudando A pintar los corazones De los pastores Gracias, hija Gracias, amigas y amigos Lo estaban pintando con brocha Ah, dije, lo están Porque hoy Mi hija me está ayudando Gracias a Amy Y pues los invito a que se suscriban a mi canal Que comenten Que compartan mis videos Y pues continuamos Gracias Gracias Gracias